tiembla nicolás maduro porque ahora si es que ni tu mano derecha diosdado cabello o los pocos seguidores que te quedan en venezuela te podrán salvar del ataque y de todo lo que se te va a venir encima en los próximos días ante la gran advertencia de un militar venezolano que quiere tu caída y que está listo y preparado para acabar con toda tu dictadura y devolverle al país y a cada venezolano lo que le pertenece que es su libertad y a ti también te va a dar lo que te mereces que todos sabes muy bien de lo que estamos hablando el capitán de fragata retirado diego armando comis urdaneta envió una carta en las últimas horas al dictador nicolás maduro en donde le da poco tiempo para abandonar el poder o que satenga las consecuencias porque ya no van a soportar que siga haciéndole daño al pueblo venezolano con un toma o lo dejas este gran y valiente militar que buscará la liberación del país advirtió directamente al tirano al inicio de la carta en donde además le asegura que ni la fuerza y personal que logre reunir será suficiente para detenerlo en su accionar nicolás las fuerzas que te sacarán no tienen apuro tienen tiempo suficiente para prepararse el ultimátum será pocos días antes del 10 de enero de 2025 porque ese día será la juramentación del nuevo presidente de venezuela el doctor el mundo gonzález urrutia nicolás estás en un callejón sin salida y lo peor aún es que no puedes devolverte tu única salida será negociando y entregando el poder lo tomas o lo dejas te lo digo muy en serio asimismo y durante la advertencia le recriminó el robarse las elecciones otra vez siendo esta la gota que derramó el vaso y por olas maduro el 28 de julio ese día los venezolanos asistieron a las urnas en unas elecciones que según el consejo nacional electoral ganas tú nicolás con el 51.20 por ciento del total de los votos y que para ese momento supuestamente se había escrutado el 80 por ciento de las actas recuerda que de inmediato la líder opositora maría colina machado y el ahora presidente electo Edmundo gonzález desconocen el resultado y sorpresa publican copias de las actas originales emanadas de las máquinas del cne entregadas a testigos de mesa por funcionarios del cne y militares del plan república en cada centro de votación a partir de ese día has venido cometiendo errores muy graves al empeñarte en dar un golpe de estado y robarte las elecciones a lo macho al ver que habías perdido y que oposición tiene las pruebas tomas el camino de un deceso lento ordenas el fraude dando un golpe de estado al soberano ordenas y secuestras a más de mil 700 manifestantes entre ellos menores de edad mujeres ancianos y discapacitados sumando más crímenes de lesa humanidad pero ahora de forma pública y notoria habías advertido y con amenazas de que eso iba a ocurrir si tú perdías es sabido que el poder enferma idiotiza a las personas pero nunca imaginamos que en tal magnitud como en tu caso hoy 3 de octubre 65 días después de dar el golpe de estado todo lo que ha hecho es brutalmente empeorar tu situación como persona y a tus seguidores más cercanos les has hecho cometer delitos en otras palabras los estás arrastrando y llevando a la misma arena moviliza de la que ya no te puedes y no te podrás salvar para nadie es un secreto que maduro se quedó sin acompañantes sin aliados muy fuertes y mucho menos sin fuerzas dentro del ejército ante muchos militares que han desertado y se unieron al pueblo para luchar contra el régimen dictatorial y así se lo hace saber el capitán diego armando nadie te puede rescatar porque hasta eso estúpidamente te has encargado has alejado de ti los muy pocos que posiblemente hubieran tenido la voluntad de ayudarte pues ya no están contigo es más ya ni siquiera te reconocen como nada perdiste toda la legalidad y legitimidad ante el mundo democrático incluyendo tus amigos de la izquierda unos dos o tres insignificante nicolás es que realmente has sido un tarúpido y tus asesores o son igual que tú o posiblemente te están defenestrando y te llevan a ti y a tuyos como carrito de helado empujones y a campanazos y a una partida de este mundo muy segura nicolás estás claro en el rollo que estás metido y del cual no tienes escapatoria por lo que temprano tarde caerás en las garras de la justicia porque porque hiciste el máximo esfuerzo para que se agotaran todas las posibles salidas democráticas yo diálogo disponibles ante los venezolanos y también ante la comunidad internacional pretendes mantener algo que es misión imposible ya que no es ni sostenible ni sustentable el capitán diego armando también le siguió recalcando a nicolás maduro el poco cerebro porque hasta cada movimiento que ha dado ha sido perjudicial para él y eso que supuestamente sale a decir que va ganando la guerra la misma que tiene muy perdida que has logrado conseguir en los últimos 30 días que el mundo gonzález urrutia se fuera a españa para que en europa diputados y senadores de españa y el parlamento europeo lo reconocieran oficialmente como el presidente electo de venezuela lograste que los congresos de chile paraguay ecuador colombia costa rica y república dominicana reconocieran el mundo como el presidente electo de venezuela que la organización de estados americanos aprobara una resolución por conceso para que tú nicolás muestre las actas electorales otro logro es que los gobiernos de eeuu y panamá se pusieran de acuerdo en buscar la solución de la crisis en venezuela tras el fraude electoral de maduro lee bien nicolás el motivo es tu golpe de estado es tu fraude electoral también que la justicia de argentina ordenara tu captura de diostado cabello y 30 personas más por crímenes de lesa humanidad lograste que el secretario de estado de los eeuu y el presidente de panamá llegaran a la conclusión de que ya se acabó la vía del diálogo y que debe irse directamente a la acción para solucionar caso fraude electoral en venezuela lograste que joe biden se refiriera al fraude electoral en venezuela en su última asamblea de la onu cuando dijo el mundo sabe la verdad lograste que 40 países de las naciones unidas junto a la unión europea pidieran a las autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente el resultado detallado de las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio y permitan una verificación imparcial nicolás tienes a todo el mundo en contra no tienes escapatoria pero diego armando también aseguró que tanto ha sido la tontería de maduro de seguir jugando el dictador que ha logrado alejar al mismo gustavo petro y lula da silva quienes eran sus más fuertes aliados ya hoy día no lo reconocen como el ganador de las últimas elecciones en venezuela lograste que petro y lula decidieran no reconocer tu triunfo hasta tanto no presente las actas electorales que la jefa de la misión del centro carter jenny lincoln quien estuvo en venezuela para las elecciones del 28 de julio presentar ante el consejo permanente de la organización de los estados americanos las actas electorales originales que dan como presidente electo al mundo por un amplio margen diego armando le asegura que el tiempo para que conciliara con la posición y se diera transición política ya se acabó por lo que ahora su salida será por la fuerza nicolás en vista de que hasta ahora te niegas a negociar una transición y te aferras a seguir usurpando la presidencia a pesar de que ya el pueblo eligió en mundo gonzález urrutia y que lograste que los venezolanos y la comunidad internacional agotar a todas las vías de diálogo posible y aunado a eso continúas cometiendo crímenes de lesa humanidad lo que viene es el uso de la fuerza para definitivamente sacarte del poder junto con todos los delincuentes que te acompañan pronto las fuerzas adecuadas y con la voluntad de hacerlo porque así ya lo decidieron organizarán y coordinarán un plan conjunto y combinado para acabar de raíz y de una vez por todas con ese régimen criminal que tú diriges esa fuerza será contundente precisa e indetenible que ni los aliados que te quedan podrán hacer absolutamente nada para protegerte o ayudarte olvídate de esa opción y para finalizar el capitán aseguró que hasta la jugosa recompensa que ofrece eeuu por su pronta captura también tiene tambaleando a varios de su mismo régimen dictatorial los cuales se le pueden voltear en cualquier momento para que le entreguen y de esta manera gozar ese dinero mientras maduro se pudre en la cárcel imagínate si suben las recompensas a 100 millones de dólares así cambies el personal que te atiende y cuida constantemente cualquiera te pone en bandeja de plata y precisamente que menos esperas ya todos ustedes deben estar infiltrados y al haber tanto dinero de por medio te aconsejo que no confíes ni en tu sombra hace el esfuerzo y recapacita todavía tienes chances de negociar y sobrevivir de lo contrario corres mucho peligro y no me quiero imaginar si te llega a echar mano el pueblo terminarías como otros dictadores o algo peor todavía estás a tiempo ya estás que te caes maduro y eso es lo que hay lo tomas o lo dejas muchos militares han demostrado su verdadera lealtad a la patria a venezuela y no a un dictador de quinta al cual el tiempo se le agotó pero a la misma vez la cuenta regresiva ha iniciado y cuando llegue a cero que será un abrir y cerrar de ojos nicolás maduro ni oportunidad tendrá de siquiera correr esconderse y saldrá del país de una u otra forma por ahora nosotros nos despedimos pero como siempre la invitación es a dejar tus reacciones ante esta nueva situación en la caja de comentarios y también suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas actualizado acerca de toda la situación política y humanitaria en venezuela américa latina y el mundo el ámbito puntocom